Sí, por TDJ, desactive todo y deje solamente el último, utilidades estándar y SSH server, el último y el penúltimo, esos dos, ¿sí? No, sí, pero el de SSH server es bueno, entonces ahí está instalando una versión mínima de Linux Debian 12, en este momento estamos a 2 de octubre de 2024 y estamos instalando una versión de Debian 12 que salió realmente en el año 2023, en junio de 2023. ¿Ves? Esta distribución ya tiene más de un año o un año y cuatro o cinco meses y los paquetes que se están utilizando en Debian 12 son paquetes, entre comillas, viejos o muy bien probados, que vamos a quedar con la versión de Debian, la versión de Kernel 6.1 Pero, si nosotros quisiéramos, en este momento podríamos utilizar la versión de Debian Testing Si podríamos, en este momento, instalar Debian 12 con una instalación mínima, que es lo que estamos haciendo pero podríamos cambiar, una vez que termine la instalación, podríamos actualizar directamente a Debian 13, a la versión Testing que tiene nombre clave Trixie, es algo en teoría muy sencillo de hacer y en ese momento podríamos empezar a utilizar ya Debian 13 con paquetería mucho más nueva Desde luego, vamos a seguir con la versión de Debian Testing, que pueden haber algunos errores pero, yo me atrevería a decir que en este instante, utilizar Debian 13 es casi como utilizar o, bueno, no voy a decir que es casi como utilizar una versión estable pero es, es prácticamente adelantarnos un poco al lanzamiento que va a ser muy seguramente el próximo año Debian con la siguiente versión estable Lo digo porque, si seguimos más o menos el historial de Linux Debian Debian, usualmente, el próximo año, en el 2025, a comienzos de 2025 generalmente congela toda su paquetería y ya no acepta más paquetes o más versiones de paquetes a menos que sea extremadamente necesario y solamente se dedican por unos 6 o 7 meses a probar o hacer una última prueba a la futura versión estable, que va a ser Debian 13 En conclusión, si usamos en este instante Linux Debian 13 casi que vamos a tener un sistema muy estable y ya con paquetería dos años más nueva esa es la conclusión ¿Qué le parece, Diego? ¿Qué tal la explicación? ¿Si está bien la explicación o no? Ah, bueno, espere antes de darle ahí, dele sudo sudo dpkg dpkg- reconfigure menos r e y dele tap tap reconfigure console console no, con c o c o c o c o c o y dele otra vez ahí tap no, no console y debe darle tap 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 eso, enter p ok ok y ahí dele enter enter de nuevo y dele términos bold el tercero y dele el más grande el 16 por 32 el último y enter y otra vez neofetch entonces si queremos en este momento pasarnos porque estamos con la versión de linux deviant 12 por ejemplo dele cat c a t espacio slash etc slash y dele un ¿cómo es que se llama? mmm no, no, no no, no no, no ese no, ese no ese no ¿cuál es el de el de para saber en qué versión estamos? deviant creo que es empieza por deviant, creo d d dp y tap ¿cómo? deviant qué? deviant version eso deviant exacto y dele ahí enter estamos en la versión deviant 12.7 ¿sí? entonces si ahí le damos sudo apt update o sudo apt update para actualizar nuestra versión sudo apt update enter debe estar todo actualizado o sudo apt update y no hay nada por actualizar simplemente es como por seguridad entonces si nosotros quisiéramos podemos actualizar de una vez de deviant 12 a deviant 13 entonces ahora sí puede dar dele primero un cat cat espacio slash etc slash sources ah no apt 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 slash apt slash sources y ahí exacto completa con tab y enter listo ah pero observe que ahí todas las líneas las líneas que se alcanzan a ver dicen bookwork 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 ¿sí? todas esas líneas que dicen ahí dicen bookwork 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 ¿correcto? entonces aparte vamos a modificar ese 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 archivo y en vez de bookwork vamos a escribir trick 100 ¿sí? signo de admiración importante ahí ya sale ahí lo que estamos haciendo es salir sin modificar nada y ahora sí nano ¿sí? entonces ahora sí en vez de donde dice bookwork le escribe trick 100 abajo también ¿cuánto sufrío? ahí donde dice bookwork security también le pone trick 100 todas las tres palabras donde dicen bookwork le pone solo trick 100 y las últimas dos de abajo aunque creo que esas últimas no se necesitan me parece pero ni sobra ni falta y abajo esto control y control x y ahí como modificó eso le da sudo apt updates y observen que ahí todo está apuntando a trick 100 y ahí sudo apt no 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 full upgrade full upgrade de una vez full f ul no sudo apt no sudo espacio full full no no f ul yo medio un upgrade creo que es así creo que es complete autocomplete si de una vez y enter como 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 hicimos una instalación prácticamente mínima de linux debian 12 solamente con la versión main de debian 12 y después le modificamos la palabra esto bookwork a la palabra tixi simplemente y dando update y full upgrade con esos dos comandos ya nos vamos a quedar en la versión de linux debian 13 si ahí simplemente le da varias veces espacio espacio varias veces hasta que le diga q para salir algo así muchas veces espacio y ahí q la q lo que está lo que le está diciendo ahí es todo lo que vamos todos los cambios que se van a hacer durante esta actualización y ya se supone que estamos actualizando de linux debian 12 a linux debian 13 claro que normalmente hay que dar varios o sea en una actualización normal deberíamos dar muchos más comandos es decir dar como dos o tres pasos intermedios asegurarnos que no tengamos paquetería o repositorios que no sean de debian asegurarnos hacer una actualización parcial después hacer una actualización total y cosas así pero como estamos instalando la versión mínima creo que no hay ningún problema a pesar de todos los warning que aparece ahí eso funciona vean vamos a quedar con kernel 6.10 ya están ya están metiendo el 6.10 en en testing se supondría que ese es el próximo LTS digamos porque debian testing ya debe estar probando el próximo LTS para la nueva versión debian trixie cuando ya se establece pues por lo menos a mi me ha funcionado siempre este procedimiento cuando lo hago con esos dos comandos 99% vean si kernel 6.10 listo ahí como tal no 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 dele mejor si ahí va un neo fetch bueno si dele un neo fetch pero todavía va a decir que todavía estamos en el kernel 6.1 pero ya dice que estamos en trixie slash sit pero tenemos que dar un sudo un reboot sudo que sudo system ctl reboot system ctl el tab reboot reboot para que cuando arranquemos ya tengamos el nuevo kernel vamos a ver de nuevo y ahora si un neo fetch la f no ahora si entonces tenemos deviant trixie slash sit con kernel 6.10 y ya demos otra vez un sudo apt updates update y upgrades todo apuntó otra vez un upgrade ah bueno y ahora si vamos a dar un sudo apt auto remove porque todo eso que está ahí son paquetes de la versión antigua que ya no necesitamos exacto borre todo y mire que ahí ya estamos en la nueva versión de apt o sea si vio que ya es más bonito o sea es la nueva versión de apt ahí por ejemplo podemos dar otra vez un sudo reboot sudo system ctl reboot generalmente yo hago esto después como para ya borrar todos los paquetes antiguos de devian 12 para ya estar solo con devian 13 que incluso si lo dejamos en este momento ya prácticamente no tenemos que hacerle absolutamente nada y vamos a quedar con un sistema desde ya en devian 13 y cuando salga ya devian 13 a la versión estable no tenemos que hacer nada solamente seguir dando update y upgrade hay un neofetch ok y de nuevo sudo apt update y sudo apt upgrade para verificar que no haya nada pendiente y el upgrade ahí está todo en ceros ya estamos y ahora sí que es ya estamos en deviantrixie listo sudo pues si 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 desea sudo tag cell el malayo tags cell lo escribió mal le falta una s cell sí y la l creo ahí y ahora sí ya instala el entorno de escritorio que quiera sí correcto sí yo por ejemplo no el que el que quiera ya ahí sí ya es a gusto de de Diego cualquiera cualquiera para mí ya no pero el xd no 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 era una broma o sea cualquiera que hubiera puesto le hubiera dicho uy no ese no ese no listo pero pero no digamos que ese es el procedimiento que yo utilizo en este momento si quiero actualizarme a una versión de Debian estable a testing incluso porque por ejemplo en en los repositorios en en la página web de Linux Debian en cada semana o cada día uno encuentra una imagen ISO con las últimas versiones con la con la versión de Linux Debian 13 o testing pero yo prefiero hacerlo así primero instalar la versión estable y después actualizar a la versión testing modificando el archivo pero después faltaría si queremos agregarle los que Main Country Vindon Free pero pues eso ya es carpintería ahí está Diego actualizamos Linux Debian de 12 a 13 sin problema Un 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 Un